¿A cuál? Mira, te estoy mostrando, esta es una imagen de la Municipalidad de Coyhaique. ¿Por qué? Porque ayer se inauguró el vivero de bosque nativo más grande de Chile y de Sudamérica. Es visto para la reforestación. Es justamente para la reforestación. Aquí se unieron dos entidades. Está por un lado la Municipalidad de Coyhaique, liderada por el alcalde Carlos Gatica, y además está la Fundación Reforestemos, dirigido por Susana Willi. Y entre ambos hicieron estos viveros, son tres naves, que así se le llaman donde están los pechitos, y según contaba el alcalde Carlos Gatica, la idea es poder producir alrededor de 100.000 plantas anuales en estos tres viveros. ¿Algún tipo de planta en particular? Bosque nativo. Solamente bosque nativo. La idea es poder generar plantas de buena calidad, porque la deforestación en el país, y sobre todo en la Patagonia, es tremendamente grande. Entonces, este hito de ayer... Pesa lo que uno cree. En la Patagonia. Mira, la directora ejecutada de la Fundación Reforestemos, Susana Willi, ayer hizo la siguiente acotación. Que en la región de Aysén hay más de 3 millones de hectáreas deforestadas. ¿Y por qué será eso? Por los incendios. Incendios. Y cuesta mucho. De hecho, la Fundación Reforestemos nace a partir de eso, del incendio de Torres del Paine. De Torres del Paine. Entonces, el bosque nativo le cuesta también crecer, es de muy lento crecimiento. Entonces, hay que, ¿cómo se llama?, de alguna forma ayudarlo a poder ir creciendo más rápidamente. A veces también pasa, influye el tema del suelo. Se desgasta el suelo, hay problemas ahí. Cuando, claro. Erosión. Tenemos imágenes de la Patagonia, de Torres del Paine. Mira cómo está. Mira cómo está. Está, pero hermosísimo. Río Serrano, y al fondo, las Torres del Paine. Pero fíjate el tipo de, aprovechemos esta imagen, fíjate el tipo de vegetación que hay. Hay un pastizal, y hay unos arbustos ahí, una arboleda bastante baja. Oye, muchas veces vimos esta cámara, Gaby, Edu, full nieve. Nublado, además cerrado, y no veíamos prácticamente nada. Se veía a veces el río, y que Eduardo nos dijo, el río incluso puede estar hasta congelado ahí en las orillas. Sí. En algunos momentos. Y ahora tenemos que disfrutar de esto, porque está, bueno, igual está parcial, ¿o no? No, está nublado. Está nublado. Está nublado, sí. Que hay un contraste ahí arriba. Sí, pero es que la nube está brillando bastante, ese contraste es el tipo de la cámara. Claro, por la cámara, que no me confunde, pero lindo día. No, hermoso, hermoso. Así que... ¿Ahora el frío? Frío, no, está en temperatura positiva, igual bajo los 10, pero está con temperatura... Positiva. Positiva en estos días. Es postal. Entonces, raya para la suma, para darle el agradecimiento al alcalde, Carlos Gatica, justamente porque nos hicieron una invitación para poder ir a esta inauguración de Rivero. Pero, por favor. Pero no pude ir. Ah, te invitaron. Porque fue ayer, ayer fue la inauguración. Mira, y la Gaby me dice, ¿cómo que por qué? Me tienen aquí de sol a sol trabajando, ¿y qué momento voy a hacer el viaje? Es imposible. Así que, de verdad, alcalde, se pasó, le mando un abrazo con mucho cariño, y de verdad estoy muy contento que hayan podido hacer este tremendo proyecto junto con la fundación Reforestemos. Ojalá que no esté escuchando la dirección del trabajo del... Ya. Porque imagínate, Pato, si hubiésemos ido los dos a hacer esta notita. Oh, imagínate, ¿aló? ¿Quién está llamando? ¿Viste? Oye, imagínate si hubiésemos ido los dos. Hubiésemos... Hubiésemos pasado muy bien, hubiésemos pasado increíble. Hacemos una nota. Hacemos la nota. Hacemos una alerta ahí desde Río Serrano. No, esto es Coyaique. Esto es Coyaique. Ah, Coyaique. Coyaique, Coyaique. Ya. Pero aún así, imagínate estar allá, poder disfrutar, primero disfrutar del frío. ¿Por qué? Porque es distinto el frío de allá con el frío de acá. A lo mejor no hubiese tocado una lluvia, un agua nieve, tanto, totalmente distinto. Así que también a todos los patagónicos también les mandamos un tremendo abrazo desde acá, desde la capital, ¿cómo decimos? La capital. La capital, donde nuestra realidad es totalmente distinta y ojalá que siga lloviendo y que este proyecto pueda llegar a lo que establecen, que quieren llegar aquí a cinco años a 500.000 plantas producidas y que este bosque nativo lo puedan recuperar rápidamente porque de verdad se necesita y bien por este apoyo. Sí, pues para compensar además todo lo que, el perjuicio que a veces genera el propio humano con estos incendios forestales. Bueno, hay problemas ahí en la vegetación, se pierden muchos árboles y hay que ver la manera allí de restaurar. De restaurar porque se dice perder el suelo. Reforestar, en realidad. Porque el suelo se va degradando. Fíjate que hubo un incendio, no recuerdo bien hace, pero fue allí en la región de Aixén. Fueron miles de hectáreas que más en pleno invierno. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente empezó en un momento, supuestos especialistas de fuego, que hablaban del factor 30-30-30-30. ¿Cierto? 30-30-30 y muchos 30, ¿cierto? 30 kilómetros por hora, más de 500 horas y 30 kilómetros por hora, sobre 30 grados, en unidad, abajo del 30%. Pero allá no se da. No, eso es una realidad que solamente se manifiesta matemáticamente al interior, digamos, sector secano-costero de Valparaíso y en la región del Dío Dío. Número Dío Dío. Ahí ese factor da el inicio en juego. Pero en la Patagonia, ya prácticamente en la región de la Araucanía hacia el sur, sencillamente se queda, que haya prácticamente dos semanas sin precipitación, la vegetación se seca porque necesita mucha agua y cualquier ignición o fuente de ignición ya hace el incendio. Y eso fue en pleno invierno. Con 8 grados de temperatura, el detonante fue el viento que fue sobre los 80 kilómetros por hora. Imagínate. Imagínate la cantidad de hectáreas que más. Y factor humano, seguro. Factor humano, siempre somos humanos. Aquí la única zona en el país donde tenemos incendios forestales naturales, a lo mejor tú no lo sabes, es en la región de la Araucanía. Ahí en la cercanía de Tlonquimay, Villarrica, ahí se genera, bajo condiciones bien especiales en verano, lluvia seca, esa lluvia que se llama virga, que cae esta precipitación, pero no logra. Es una lluvia que no moja el suelo, porque el calor hace que se evapore el agua antes de que caiga. Pero genera tormenta eléctrica, por lo tanto, cae el rayo, enciende el pacto y ahí empieza el incendio. Mira, buen concepto y buen dato. A ver más. Ya Eduardo, sabes, lindo el proyecto. Ya, Eduardo, ¿estamos? Estamos. No, Eduardo, por favor. Oye, hoy día... ¿Sigamos hablando de Marcelo Bielsa? Ya, pues sigamos hablando. ¿Quién nos espera para hoy? Porque Eduardo, yo no sé, Gaby, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora se levantaron? ¿Claudio? ¿Pero a qué hora? Hace de la 8, después de la 8. Ya, yo me levanté después de la... Oye, dísela a las 9. Dísela a las 9.